¡Hola! ¿Cómo estamos? Y les presento a mi abuelito justo ¡Abuelito! ¡Ay! ¡Hola, don Benín! ¡Hace los menín que me traen acá para hacer cosas! ¡Yo ni sabía qué iba a hacer! ¡Ajá! Es que yo puse abuelito de reto a todos los amiguitos que le preguntaran a sus abuelitos lo que hacen para la Semana Santa ¡Y pues tú eres mi abuelito, abuelito! ¡Ay, pues sí, soy tu abuelito! Bueno, yo cuando era joven era catequista ¡Ay, pues abuelito debes de ser también! ¡Oye, abuelito! Quería que nos platicaras a mis amigos de la tele y pues a mí también ¿Qué se celebra este domingo que llamamos Domingo de Ramos? ¡Ah, pues recordamos cuando llegó Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua Jesús le pidió a sus discípulos traer un burrito y lo montó ¡Ay, venían un burrito! ¡Qué padre! ¿Y qué pasó? Antes de entrar en Jerusalén la gente tendía sus manos por el camino y otros cortaban ramas de árboles alfombrando el paso tal como acostumbraban cuando saludaban a los reyes ¡Ay, es que entonces es la entrada triunfal de Jesús! ¡Muy bien! ¿Y qué le decían, abuelito? ¡Ah, pues la gente le gritaba bendito al que viene en nombre del Señor o sanen las alturas! ¡Ah, pero ya ven lo que pasó luego, abuelito! que después mucha de esa misma gente pues deseó crucificarlo ¡Ay, así pasa! A veces, ¿verdad? con nosotros que de repente estamos, eh, eh nos llevamos bien con la persona y de repente hacemos todo lo contrario ¡No puede ser! ¡Ay, sí! ¿Y qué pasó después, abuelito? Pues entró a la ciudad de Jerusalén que es la ciudad más importante y la capital de la nación y mucha gente niños y adultos lo acompañaron y recibieron como un rey con palmas y Ramos gritándole ¡Osana! ¿Qué significa Osana? Pues Osana significa ¡Viva! La gente de la ciudad preguntaba ¿Quién es este? y le respondían ¿Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea? Esta fue su entrada triunfal ¡Ay! Bueno, cuando eso pensaban que era profeta pero sabemos nosotros perfectamente que no es el profeta solamente sino que es el Hijo de Dios como en realidad Él mismo lo dijo pero la gente estaba algunos todavía así como que confundido ¿verdad? Así, así, así claro que sí y mientras esto sucedía los sacerdotes judíos buscaban pretextos para meterlo en la cárcel pues les dio miedo al ver como la gente lo amaba cada vez más y como lo habían aclamado al entrar a Jerusalén aclamado ¡Ay sí! Pero qué barbaridad por eso amiguito vean como en este pasaje nosotros también vemos a Jesús como nuestro Dios como nuestro Rey y por eso es las palmas porque le damos su merecida bienvenida como Rey como Jesús ¿de dónde? Pues en este caso pues podemos pensar de nuestro corazón porque Él es nuestro Rey amiguito tenemos que hacer lo que Él nos dice Sí, sí, sí es muy interesante y fíjense como en la misa se inicia con la procesión de las palmas nada más que ahora pues la vamos a ver en la tele y después nosotros recibimos cuando recibíamos las palmas pero usted puede tener tus palmas también y cantar bendito el que viene el nombre del Señor y entonces el sacerdote bendice las palmas dirige la procesión y luego se comienza la Santa Misa y se lee el Evangelio ¿cuál abuelito? pues si no me equivoco el de la pasión de Cristo Ay, al terminar la misa nos llevamos las palmas benditas a nuestro hogar ya hicimos un video para que ustedes hagan sus palmas en su casita y la pongan en la puerta de la casa el día de mañana Ay, sí ya lo vi, ya lo vi o mengen estuvo bien padre y yo intenté hacerlo ¿y pudo usted abuelito? hasta yo pude ¡jo, jo! eso que ya estoy viejito Ay, muy bien oye abuelito ¿y no sabe alguna oración para las palmas? Ah, bueno, bueno eso lo va a decir el padrecito pero hay una oración muy bonita que dice bendita el Señor nuestro hogar que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él por tu intercesión danos paz amor y respeto para que respetándonos y amándonos lo sepamos honrar en nuestra vida familiar sé tú el Rey de nuestro hogar Amén Ay, claro que sí bueno, pues creo que es algo muy hermoso este domingo de... ¿y este domingo? ¿qué domingo? pues este domingo ya acaba la cuaresma e iniciamos lo que es la Semana Santa ¿no abuelito? pues ese sí con el domingo de los ramos estamos comenzando precisamente con la Semana Santa Ay, esta fue otra noticápsula ¿de dónde? Ay, pues ¿cómo se llama lo que estás haciendo dominguín? Ay, 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 ay ya me acordé se llama Chiqui Pascua 2020 no te separes del canal de Gabriel Esteban Joel y de YouTube.com de Aguán Super Católico porque esta semana tendremos muchos videos explicativos Ay, sí Jesús ofreo porque nos ama mucho ¿cómo? mucho así me gusta decirlo es la verdad nos vemos amiguitos hasta la próxima hasta luego adiós Chiqui Pascua 2020